Bueno, vamos a ver si se pone ya el modo imposible. Tin 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 tin, tin 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 tin, mierdi soft, si. Bueno chicos, modo imposible para el modo historia, una especie de modo infierno o algo así. A ver que tal. Se supone que simplemente le metías el save data y ya funcionaba. Cargar, si. Pues nada, vamos a ver. Eso sí, las armas que tenemos no sé cuáles son. A ver. ¡Hostia, qué coño es eso! Bueno. Veis que tenemos de todo. Hostia, vale. Se acaban. ¿Se acaban? Sí. ¿Mueren? Vale, son como... ¡Hostia! Dios, con razón me dan tanta vida. A ver, estos eran débiles a fuego. Ahí. A fuego sí. Vale. Esa vaca ahí no estaba antes. ¿Qué pistolas tengo? Bueno, tengo todas las armas infinitas que hay. Y he visto antes un señor. Vale, esto no es el modo imposible exactamente. Es otro modo. Es que hay varios modos. No sé por qué me lo ponen aquí para empezar la historia. Vale. Esas son piernas de Víctor el Méndez. No sé por qué, pero ahí está. ¿Se mueren? No. No. Ah, vale. Sí, 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 sí. Ese se ha muerto. ¿Y ese? ¿Está muerto? Es que se queda como bugueado. Sí, está muerto. Vale. Voy a investigar un poco por arriba. Ups. No hay nadie, ¿no? Bueno, voy a seguir. Voy a ver qué pasa. El mod está para... Lo estoy jugando en PC. En la versión de 2007. Así que... A ver, enemigos normales... Puta roca, tío. A ver si me acuerdo de los putos botones. Bueno, pues me acuerdo de milagro. Pero me acuerdo. Vale. Bueno. Voy a ponerme este arma. Joder. Coño. Cuánta vida, ¿no? Sí que es verdad que tienen bastante vida. Y que hay muchos enemigos. Pero no, todavía no... Voy a gastar todas las balas que no he gastado en la guía. Qué raro se le queda ahí la boina. No hay más enemigos. Bueno, ahí estoy viendo que hay plagas. Que directamente son plagas. O sea, no tienes que disparar la cabeza. Salen así ya. Aquí dentro no hay nadie. Bueno, ahí están todos los tesoros. No voy a coger los tesoros, lógicamente. En el modo imposible. Vale. Joder. Sí. Abrid, anda. Hostia. Esto es sencillo. Adiós. Una cosa que esté... Que esté bien, ¿no? Que me dan... Pistola. Pues he pensado en hacer una pequeña serie. Aunque sea para ver este modo. Que no sé ni cómo se llama. Para mí es modo imposible. Pero no me parece tan imposible. El modo imposible es imposible. Este es modo hardcore o algo así. Mejor miraré. Digo yo. Oh. Ni lo he visto. Es lo que llevo el chaleco, ¿eh? La puntería. Uf, aún así. He muerto tres veces. Bueno, voy a guardar aquí el 6. Y... Y a ver que se cuece. People, humans. Vale, de los botones me acuerdo. Por suerte. Sí, el buhonero. A ver que enemigos hay por aquí. Al buhonero le van a dar por saco. Porque ahora mismo no quiero... Ningún arma. Aunque un rifle me vendría bien. Estos son enemigos normales. Sí. Son los normales. Vaya. Bueno, voy a avanzar un poco a ver si la cosa cambia. Igual lo que tengo que jugar son los capítulos que hay ahí. Que me... Que me han puesto. Voy a comprobarlo. Bueno. Vale, no le he dado a nadie. Oh, 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 oh. Hostia. ¿En qué estaréis pensando? Ah, eh... Oh, no. Bueno. Voy a hacer esto rápido. A ver... Joder, qué mal se ve la... La versión está comparada con la HD. Se ve mal. Pero bueno. Vale, por ahora los enemigos son solo... Una patata. Los mismos. Excepto los de la granja. Que había más en la otra zona. Aquí, ¿qué tal? Son los mismos, ¿no? Tú eres el mismo. Vosotros son los mismos también, a ver... Sí, de hecho son hasta el mismo número. Pues nada. Voy a investigar un poco más. Estoy avanzando rápido para ver si... Si avanzo. Porque ya que tengo armas infinitas, por lo menos que haya enemigos dándome por saco. Lo pillo en el vuelo. Vale, aquí hay uno con motosierra. Si aquí... Bueno, tenemos que pasar por el pueblo. Si huyendo al pueblo no hay nadie... Si no hay nadie, pues cambiaré ya. Cargaré partida y pondré una zona donde sí que hay enemigos. Que sí, que sí. 25%. Joder, pues... No, espérate, sí. A ver... Uno... Y ninguno. Ya está. Pues ya está. Pues nada, voy a cargar otra partida. Y a ver si hay más. No sé. A ver cómo está esto. Vale. El 1-1... ¿Es este? 19 minutos. No, esto es de T0. Pues voy a ver... Aquí. Tiempo 0-0-0-0-0. ¿Esto qué pollas es? Bueno. Vamos a ver. He cargado la partida en el capítulo 5-4. Se supone que aquí hay... Vale. Este es... El capítulo... No se ve mal. El 0-4... 5-4, perdón. Casi al final. Este modo... Bueno. Bueno.